Me parece que en principio ya en la instancia del guión literario, Matías, el director y el guionista, planteaba esta situación y fue una de las cuestiones que a mí me convocó, ¿no? La cuestión ideológica que tiene la película en relación a esta clase media urbana que me parece que es víctima de este... No sé si víctima, pero digo, habiendo cortado casi todos los lazos sociales y comunitarios, queda replegada sobre sí misma, sobre lo propio y queda abrazada a la propiedad, ¿no? A la propiedad como una ilusión posible. Y bueno, en este sentido me parece que Montevideo, como Buenos Aires, tiene esa sensación y esa cuestión, ¿no? Yo no pienso en la inseguridad como algo peligroso, sino como el resultado de un sistema que creó y profundizó en las últimas 30, 40 años la desigualdad en las sociedades, ¿no? Y bueno, entonces los grupos privilegiados se sienten, se vuelven como paranoicos en relación a la fuera, ¿no? Claro, claro, claro. Entiendo, ¿no? Fijate cómo, bueno, la historia de esta familia, ¿no, Manu? Que la inseguridad parece como una consecuencia de... Y a partir de ahí se desarrolla la premisa de la película. Sí, la inseguridad no solamente tratada justamente como este fenómeno social que vos bien describís, Guillermo, sino también la inseguridad interna justamente a partir del apego a lo material y a lo efímero también incluso. Entiendo. Claro, sí, me parece que hay algo claramente ideológico en donde, bueno, en este mega mercado en donde uno, en todas las sociedades y el sujeto terminó viviendo, ¿no? En donde todo parece que se compra y se vende. Todo es un bien de consumo. Bueno, todo... La vida... Un poco lo que plantea la película, ¿no? La vida, el valor de la vida se pone en riesgo en relación a... Bueno, lo que pasa en general, me parece que para mucha gente el valor de un celular es mayor, cotiza más que ciertas vidas, ¿no? Creo que la vida en estos momentos no es lamentablemente la cumbre de los valores de la sociedad, sino la propiedad, me parece que es la cumbre de los valores de la sociedad, lamentablemente. Y la película un poco habla de eso, ¿no? Un poco juega con la vida de un perro, lo que vale la vida de un perro y que este desvalor de la vida de un perro también se traslada y se proyecta a la vida humana, ¿no? Claro, entiendo, entiendo. Hace ese juego. Bueno, Matías, su director, en varias entrevistas, había mencionado que hizo muchísimo hincapié, y luego lo vamos a ver seguramente mañana por cinear, en los silencios dentro de la película, los silencios, los gestos... Miradas. Las miradas, ¿no? Que construye su relato en base a esto. Sí, bueno, mirá, en términos de lenguaje, me parece que la película se inscribe en ese género que el cine uruguayo ha demostrado ya muchas veces que maneja muy bien, que es la comedia negra, ¿no? En este sentido, también lo que aplica es como un criterio de síntesis muy grande y muy importante, ¿no? Casi central, te diría, en la manera de relatar. Que a la vez le da como un tono de afecto bajo a los personajes y que le viene bien para contar esta deshumanización, ¿no? De esta familia que parece tan apacible, pero que de golpe puede producir lo que produce, ¿no? Producir el horror que produce. Claro, claro, claro. Fíjate que con esta simpleza dentro de lo que es la narrativa de la película se llegan a ver la transformación también de todos los personajes. Guillermo, vamos a extender la invitación a la audiencia. Obviamente sabemos que la nota principalmente es para esto, para dar a conocer. Para mañana se estrena 5 de noviembre en lo que es la cadena Cinear. Van a estar a través de lo que es la señal de televisión y después por una semana gratuito por Cinear Play se pueden sumar, pueden buscar La muerte de un perro y ahí van a disfrutar de esta gran película, gran producción y coproducción argentino-uruguaya. Muchísimas gracias, Guillermo, por tu tiempo. Y antes de despedirnos, de cerrar, quería hacerte una consulta como yendo más a lo general, el mundo de la actuación. ¿Qué pasa con el sector? ¿Cómo lo estás viviendo vos? Imagino también los que están alrededor tuyo. Con respecto a lo que es la temporada de verano, con esta incertidumbre, no se sabe qué va a pasar con los teatros, bueno, tanto en Buenos Aires como en los distintos lugares, también en las cuestiones y en aquellas zonas turísticas. ¿Cómo se vive? Sí, con mucha angustia, con mucha... En algunos casos con mucha desesperación, hace muchos años que... Hay muchos años, hace muchos meses, parece muchos años. Hace muchos meses que se detuvo el trabajo, ¿no? El trabajo de producciones tanto teatrales como audiovisuales está totalmente detenido. Y bueno, imagínate, esto genera en el medio un daño enorme. Y una preocupación enorme, ¿no? Porque si bien me parece que se están intentando pensar en maneras de ver cómo pasar por algún lugar, la cuestión sanitaria es muy específica, muy precisa, y muy determinante, digo, ¿no? Este virus es un virus que no tiene ni cura ni vacuna, y hasta que eso no pase, el tema del distanciamiento es la única manera, ¿no? La única manera de poder más o menos contener los efectos de la pandemia. Claro. Entonces, bueno, estamos en una situación totalmente, lo que se llama totalmente dilemática, digamos, en donde si salís por acá tenés este problema, si salís por allá tenés otro problema, que quizás es peor a este. Bueno, esperemos que la vacuna que Alberto Fernández anunció, y el gobierno anunció para diciembre, sea de alguna manera empezar o entrar en el camino de una solución, y que en unos meses más podamos empezar a retomar el trabajo, ¿no? Ojalá que sí. Guillermo, muchísimas gracias por su tiempo. Nosotros vamos a recortar esta nota y a subirla a nuestras redes sociales para seguir dando a conocer la muerte de un perro. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Saludos por allá, por Rosario. Gracias.